El señor león cartero llega corriendo con el correo El señor león cartero es muy simpático y nada fiero Por la ciudad en su gran bici va, una carta aquí, un paquete allá Con ilusión cumple su misión, pedaleando está Nueva Guagasó El señor león cartero con su bolsa en el hombro Que parte todo en un momento, para todos es un asombro Suele silbar una feliz canción, trabajar para él es un gran placer Verle ya te alegra el corazón y más aún conversar con él El señor león cartero llega corriendo con el correo El señor león cartero es muy simpático y nada fiero Por la ciudad en su gran bici va, una carta aquí, un paquete allá Con ilusión cumple su misión, pedaleando está, regao agasó Por la ciudad en su gran bici va, una carta aquí, un paquete allá Con ilusión cumple su misión, pedaleando está, regao agasó El señor león hay, una carta aquí, un paquete allá El señor león hay, una carta aquí, un paquete allá Entre el belleza ykeson león El señor león hay, una carta allí, también dice el germe